Y en relación con todo este desarrollo, con todas estas obras, que en cierta manera implican muchos desgarros también desde un punto de vista de la profesión, ¿qué significa para Alfredo Castro también meterse en el ámbito de la televisión? ¿Son mundos distintos? ¿Hay cierta exigencia a nivel actoral? Tremenda. ¿En qué sentido? Tremenda, en primer lugar, digamos dentro del teatro, lo que a mí me interesa en este momento, durante muchos años, es cambiar un poco la mirada, la mía por lo menos, de quienes trabajan conmigo y de mis alumnos, en el sentido un poco también de la crítica, en el sentido de bueno o malo, ¿me entiendes? Que me parece en mi término terriblemente acomodaticio, burguese en el peor sentido de la palabra, cambiar esa denominación por algo que a mí me satisface y me hiere y me duele y me encanta mucho más, que es verdadero o falso. ¿Te fijas? Que cambia las categorías absolutamente. Entonces, yo en una obra no veo si es buena o mala, según qué cánone. ¿Te fijas? Simplemente es verdadero o es falso, digamos, es eso. Entonces, en la actuación, lo que ha sucedido en 25 años es que uno juega con eso arriba del escenario, ¿me entiendes? Con lo verdadero o con lo falso. No con ser hombre, mujer o niño, perro, gato, símbolo, lo que sea, sino que ese texto es de Ibsen o ese texto es de un criminal de la Pincoya, ¿me entiendes? O de las Condes que mató a sus tres niños, los degolló, da lo mismo. ¿Eso en el escenario es verdadero o es falso? ¿Me entiendes? Provoca en el espectador efectos de cuerpo, estremece, hace reír, hace llorar, hace pensar, hace cambiar, te modifica y como actor también. Entonces, la televisión también pasa lo mismo. Te dan un rol que uno tiene que construir, inventar de la nada de repente, crearlo íntegro desde cómo te viste hasta cómo habla y ver cómo tú puedes entrar en ese imaginario de 13 millones de chilenos para que eso sea verdadero, ¿te fijas? Y pueda repercutir en algo en la gente que ve todos los días la teleserie. Ese tema que te has tocado, para mí es esencial, es el tema de la verdad escénica. Cuando yo veo un determinado espectáculo, busco esa verdad en el actor. De respectiva del director que tú tienes, estás dirigiendo una determinada obra, ¿cómo logras transmitirle a ese actor esta verdad? Es decir, ¿cómo se materializa en la práctica, a nivel de trabajo, de dirección, que se transmita esa verdad escénica? Yo creo que hay muchas razones y formas de ser actor en esta profesión. Creo que hay actores que son excelentes, ejecutantes, verdaderos y sinceros. Creo que hay actores que no tienen ningún espacio entre la verdad real, digamos, y la ficción, y que son actores que se entregan en cuerpo, alma y espíritu arriba del escenario y que no lo logran, digamos. Y creo que hay actores también muy mentirosos, que hacen de este oficio una mera mimesis o supuesta interpretación de lo que se supone, que se supone, que se supone que es. Yo he trabajado generalmente con re buenos actores. Actores que no tienen esa fisura, digamos, entre el real y el imaginario y que para ellos un rol pasa primero por la carne y después se vierten el escenario en forma íntegra y que salen revitalizados de la escena. Muchas, muchas. Evidentemente, La Manzana de Adán, Historia de la Sangre, Estación Pajarito, diría yo, que ahí yo cometí un error de dramaturgia escénica. Es una obra tuya esa, ¿no? Es una obra de Claudia Donoso, textos de ella, la misma autora de La Manzana de Adán, en el cual yo creo que yo no supe darle una estructura dramática a esa obra afín o que tuviera que ver con los textos. Pero a mí esa obra me gusta mucho. Creo que tuvo una mala percepción y recepción. Hechos consumados de las últimas hechas, a mí me gustó mucho. Porque yo también fue un paso súper importante a hacer esa obra, a hacer Radigán. Sobre todo que aparentemente son mundos tan distintos, ¿no? Aparentemente son mundos distintos, pero Radigán me recordó que yo, siendo estudiante de teatro, iba a sus talleres y yo me volví, recobré la memoria y efectivamente me acuerdo que yo iba a ver sus ensayos y sus obras. Y aparentemente son distintos, pero yo comparto con él el desencanto absoluto. Me siento súper próximo en el sentir, en cuanto a la cólera que me invade en este momento al respecto del funcionamiento del teatro en Chile, a la cólera de la falta de coherencia de discurso que están generando las obras de teatro. Eso, pero hay una obra que yo hice que no vio nadie, que se llamaba Hombres Oscuros Pies de Mármol, que yo tengo las ganas terribles de volver a hacerla, que fue una cruza entre el Edipo y un texto de Daniel Paul Schleber, que fue un juez alemán de principios del siglo pasado, en 1900, que enloqueció, se psicotrizó a los 40 años, una vez alcanzado el éxito como juez. Y él escribe sus memorias, que es un libro de este volado, que se llama Memorias de un enfermo nervioso, y que es el texto en el cual Freud hace su estudio sobre la paranoia. Y que yo hice un texto basado en eso, que es una de las cosas que más satisfacción me ha dado dentro del teatro, y que deben haber visto 40 personas, un fracaso absoluto. Bueno, Alfredo, nos ha pillado el tiempo, hay muchas cosas más que hablar. Te agradezco tu presencia, tú único. Te aprovecho a la revista que sacamos en la escuela. Gracias.